Muy buenos días mis hermanos, vamos en el día 27 de estos 40 días leyendo el libro Pasos para un Reavivamiento Personal. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han visto esta experiencia? ¿Qué vivencias? ¿Qué nuevas habilidades o también qué nuevas virtudes les ha dejado estos días de convivencia con estas lecturas? Nos podrían comentar en el chat las inquietudes o también las experiencias que nos quieran compartir son muy bienvenidas. Y bueno pues como les dije ayer el título de la reflexión del día de hoy es el Espíritu Santo y la salud. Y para englobar esta reflexión pues me voy a guiar por tres citas bíblicas. La primera de ellas está en Romanos 12.1 que nos dice Otra muy importante que yo creo no la sabemos de memoria se encuentra en 1 Corintios 3 del versículo 16 y 17 que dice Acaso no sabéis que sois templos del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros si alguno destruye el templo de Dios Dios lo destruirá él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es. Y finalmente tenemos la cita que se ubica en 1 Corintios 6 19 y 20 y dice O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros pues habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Pues vemos que las personas llenas del Espíritu Santo son el templo de Dios nos hemos detenido alguna vez a pensar en las implicaciones que esto tiene en nuestras vidas un templo es un lugar donde Dios mora Dios le dijo a Moisés en éxodo veinticinco ocho me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. En este sentido si tomamos en serio esta declaración el cuidar nuestra salud y nuestro estilo de vida se volverán una parte intencional la que sí debemos tratar nuestros cuerpos cuidadosamente de acuerdo a las instrucciones de Dios esto requiere cierto grado de disciplina alguien que está lleno del Espíritu Santo puede implementar esta disciplina con gozo y usualmente lo hace es decir con gran facilidad sin que esto se convierta en una carga la cuerpo alma y espíritu a alguien que no está lleno del Espíritu Santo le costará más y tendrá desventajas Dios espera que nos mantengamos lo más saludables posible en cuerpo y espíritu para su gloria para su servicio y para nuestro propio disfrute en esta área el estar llenos del Espíritu Santo no es sustituible cuando Jesús vive en nosotros por medio del Espíritu Santo entonces él es también Jehová tu sanador como lo dice en Éxodo capítulo 15 versículo 26 la sanidad es siempre lo mejor para la pregunta la siguiente pregunta ¿Sana a todos el médico divino? se cuenta que en una ocasión una anciana proveniente de Camboya llegó como refugiada al hospital de la medicina de la misión en que estaba en un campo de refugiados en el país de Tailandia refiere que esta anciana venía vestida como una monja y pidió así que le hablaron acerca de Jesús ella puso su confianza en él y fue sanada en cuerpo y alma y cuando regresó a Camboya pudo ganar nada menos que a 37 personas para Cristo pero fíjense bien como también en la Biblia tenemos ejemplos de este tipo nos dice que durante la enfermedad del fiel rey Ezequías el señor le envió un mensaje y le dijo voy a sanarte eso lo podemos ver en la historia el relato de la historia en Segunda de Reyes 20 del 1 al 11 pero ¿por qué no le sanó con una sola palabra en lugar de mandarle a ponerse una masa de higos? sabemos que Dios lo podía haber hecho así ¿no? con una sola palabra ¿podría ser que el señor espera que participemos en el proceso de curación a través de los remedios naturales o haciendo cambios en nuestra dieta ejercicio descanso por ejemplo? ¿por qué no sanó Dios a Pablo sino que le dejó ese aguijón en la carne? Pablo mismo dijo y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca eso lo vemos en Segunda de Corintios 12 del 7 al 10 sin embargo la hermana Elena G. de White nos dice la influencia del Espíritu de Dios es la mejor de todas las medicinas que puede recibir un ser humano que está enfermo todo es salud en el cielo y el inválido creyente se recuperará con más certeza cuando más profundamente se dé cuenta de las influencias celestiales dice aquí que en cierta ocasión un hombre de negocios escribió algo extraordinario había participado en varios seminarios de salud que no le ayudaron en lo absoluto sin embargo cuando empezó a orar diariamente viviendo por el Espíritu Santo hizo un cambio completo adoptando un estilo de vida saludable y una dieta vegetariana ¿acaso no muestra esto? que el ser lleno del Espíritu Santo nos puede motivar y nos puede dar fortaleza y gozo para aceptar un estilo de vida saludable se cuenta que en una ocasión una hermana leyó sobre esta experiencia y nos refiere sus comentarios dice a través de mi entrega completa a Jesús Dios cambió mi vida completamente en tan solo un mes la mañana siguiente después de mi oración de entrega fui a la cocina y estando frente a la cafetera sacudí mi cabeza y me dije a mí misma no yo ya no veo más café en el pasado esto hubiera sido imposible porque al intentar dejar tenía dolores de cabeza fuertes por varios días que eran síntomas de la abstinencia fuertes esta vez no tuve tiempo de pensar en las consecuencias de mi decisión solo supe que ya no quería beber más café hoy ya no tengo deseos de beber café esto es un solo ejemplo de los muchos cambios que se dieron en su vida nos refiere que nos recomienda leer el tomo de André Andréas Brieff sobre cómo obtener la victoria sobre el tabaco y el alcohol a las personas que luchan contra esta adicción esto explica en detalle cómo sobreponerse a las adicciones a través de la oración y las promesas bíblicas que se nos dan vemos que una vida llena del Espíritu Santo va a promover una reforma pro salud y qué importante es en estos tiempos gozar de una buena salud es cuestión de tener la información sobre la salud junto al poder para cambiar de acuerdo a Don McIntosh director de New Start Global en Weimar, California dice nuestra necesidad real hoy en día es más que solo educación en salud tenemos una excelente información al respecto lo que necesitamos es tener la información unida con el poder para ponerla en práctica que es el poder para cambiar dice otra cita del doctor Tim Howe el trabajo médico misionero no es solo educación en salud la educación en salud no sana así como la ley de Dios no salva interesante para alcanzar sanidad y salvación se debe experimentar el poder transformación de Dios finalmente me gustaría preguntar mis queridos hermanos qué hay de las curaciones milagrosas pueden esperarse estas si no estamos llenos del Espíritu Santo y bueno les dejo dos citas para que ustedes en casa las puedan ubicar la primera de ellas está en Marcos capítulo 16 versículos 17 y 18 y la segunda se encuentra en Santiago capítulo 5 versículos del 14 al 16 vuelvo a repetir la primera cita está en Marcos capítulo 16 versículos 17 y 18 y la segunda cita Santiago capítulo 5 versículos 14 al 16 pues bueno mis queridos hermanos con esto en mente hemos llegado al final de este programa matutino y como ya ha sido costumbre en estos últimos días Abner nos podrías dirigir en una oración final por favor por supuesto los invito a inclinar sus rostros querido Jesús gracias tenemos por tener un día más de vida señor te pedimos que nos podamos llevar una enseñanza de este sermón y te pedimos que jamás te alejes de los que estamos viendo este programa ayúdanos señor en tu nombre lo pedimos amén amén pues muchísimas gracias hermanos no se olviden el día de mañana los esperamos el título para el día de mañana es preparación para la segunda venida de cristo que tenga un buen día hasta luego feliz día bendiciones y no olviden hacer los comentarios en el chat no se olviden no se olviden El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Quédate en mí, quédate en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí Quédate en mí, quédate en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está aquí Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está aquí Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Quédate en mí, quédate en mí Quédate en mí, quédate en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí Quédate en mí, quédate en mí Quédate en mí, quédate en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí 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 Quédate en mí, Santo Espíritu